Con su permiso, senador presidente, amigas y amigos. El PRI apoya este dictamen porque representa un cambio radical, sí, pero para bien. Pasa de la responsabilidad hacendaria a medias a la responsabilidad hacendaria total. La ley anterior tenía que ser cambiada porque tiene un defecto fundamental para cualquier economista. No es cierto que un equilibrio presupuestario, es decir, déficit cero, es decir, ingresos igual a gastos, es responsabilidad hacendaria. Lo es sí y sólo sí estamos en la senda del crecimiento potencial. Pero es una gravísima irresponsabilidad que estando por debajo del Producto Interno Bruto Potencial sigamos la regla de déficit cero, la regla de equilibrio presupuestal. Por eso se hace el cambio y se habla ahora de nuevos términos. Por ejemplo, este problema de quién calcula la estimación o el crecimiento del Producto Interno Bruto, si es el INEGI, Banco de México, Secretaría de Hacienda, pues sale sobrando porque ahora hay un nuevo concepto que se llama el Producto Interno Bruto Potencial. Los economistas le llaman la tasa natural de crecimiento, es decir, la tendencia del crecimiento al margen de las variaciones coyunturales. Es la tasa naturales, es la tasa de crecimiento de corto plazo. ¿Quién determina esa tasa de crecimiento de largo plazo? Pues la economía. Y hay muchos métodos para sacar esta tasa de crecimiento, pero todos nos van a dar lo mismo. Desde una regresión simple hasta una regresión múltiple con una serie de filtros, como le llaman ahora, para cuidar que nos mantengamos a lo largo de esa tasa de crecimiento óptima. Por eso se cambia el nombre, no es ningún cosmético, se cambia el nombre de gasto corriente a gasto corriente estructural. Es decir, el gasto corriente de largo plazo, el gasto corriente que va a lo largo de la tendencia del Producto Interno Bruto. Por eso se sacan las ADEFAs, porque es un problema de corto plazo. Y el gasto corriente estructural es de largo plazo. Las ADEFAs solo se dan en el plazo de un año y esto es, repito, un gasto corriente estructural. Pero hay una regla ahora que le llaman de balance estructural, no de balance presupuestario, que es de corto plazo, que es anual, sino de balance estructural, es decir, balance de largo plazo. ¿Qué dice esa regla? Esa regla corrige los defectos de la actual ley. Dice la regla, si la tasa de crecimiento de largo plazo es superior a la tasa estimada para este año, es decir, estamos en una desaceleración económica, si la regla de largo plazo es 5% y se estima el 2,5% o el 3%, es responsabilidad hacendaria aumentar el gasto corriente. ¿Para qué? Para que ese incremento en el gasto impulse el crecimiento, ¿hasta qué nivel? A su tasa de largo plazo. ¿Qué pasa si el crecimiento estimado es superior a este crecimiento de largo plazo? Entonces hay la obligación de constituir ahorros. Es decir, esta regla es simétrica. Trabaja lo mismo en los tiempos de la desaceleración, cuando estamos por debajo de la tasa estimada de largo plazo, que en los tiempos de expansión o sobrecalentamiento de la economía, en que el PIB estimado es superior a la tasa de largo plazo. Así de sencilla. Así es la regla de equilibrio estructural. No la regla de equilibrio presupuestario. En otras palabras, solamente deberíamos seguir la regla de déficit cero, cuando el PIB estimado es igual al PIB potencial. Ahí hay responsabilidad presupuestaria. En los otros dos ejemplos hay irresponsabilidad hacendaria. Por eso se hace el cambio, porque esta ley se trata del presupuesto y la responsabilidad hacendaria. De manera que este cambio fundamental desmitifica el déficit cero y hace de los ingresos, gastos y deuda un instrumento al servicio de la estabilidad económica que propicia en el crecimiento y el empleo, y no un fin en sí mismo. Esta confusión de medios con fines sale de la actual ley y ahora, en la nueva ley, ingreso, gasto y deuda son instrumentos y no fines. El fin es la estabilidad en el crecimiento económico para asegurar tasas de largo plazo, crecimiento de largo plazo, lo que los economistas llaman la senda dorada del crecimiento de Golden Path para llegar a un punto que los economistas llaman de Blissful Point. De manera que estos cambios representan un avance significativo en la política hacendaria y por eso estamos a favor. Hay un problema que le preocupa a muchos y el senador Larios aquí lo planteaba de una manera romántica, de una manera sencilla, pero inexacta. Hablaba de hiperinflaciones. En México nunca hemos tenido hiperinflaciones. Si quiere saber lo que es una hiperinflación, consulte en los libros de texto y la experiencia internacional y encontrará hiperinflaciones, en el caso de Alemania, por ejemplo, después de la Primera Guerra Mundial, donde la tasa de crecimiento de los precios por día superaba el 10, 15 por ciento por mes, superaba el 100 por ciento por año. Eran tasas superiores a los miles por ciento. Esas son las hiperinflaciones. Nosotros hemos tenido, sí, tasas de inflación altas en periodos de corto plazo. La inflación, por definición, es un incremento sostenido en el nivel general de precios por cuando menos cuatro trimestres. De manera que, si hay una preocupación válida, ¿cómo garantizamos que no volvamos a tener este endeudamiento, esta inflación en estos años? En primer lugar, no hay que sacar de contexto las experiencias pasadas. Primero, en 1993 se cambió la Constitución General de la República, artículo 28, para hacer que el Banco de México fuera un ente autónomo y que expresamente se le prohíbe que financie el gasto público. El financiamiento del Banco de México al gasto público, pues es un incremento en la oferta monetaria que produce, de ser persistente, presiones inflacionarias. Ese efecto ya no existe. Pero también esta ley toma providencias. ¿Qué providencias toma? Primero, ahora se obliga al ahorro si el Producto Interno Bruto Estimado es superior al Producto Interno Potencial. ¿Por qué dicen que hasta el 2017? No, no es ninguna trampa. Si estamos pasando de una situación actual a una esperada, tiene que haber un periodo de transición. Ese periodo de transición dura hasta el 2017. Por eso se establecen límites al gasto corriente estructural durante 2014, 2015, 2016. Y en el 2017 se espera que estemos ya a lo largo de esta senda y esperamos que en esos años pase la transición y entremos a un nuevo periodo. No es ninguna trampa, no es ninguna invención, no es ninguna ocurrencia, no es ninguna introducción de elementos que tratan de disfrazar algo. No, no se está disfrazando nada. Se está haciendo uso de la masa elemental de las teorías económicas. Pero también, además de establecer un periodo de ajuste, de establecer límites, se establecen términos para regresar del déficit que implica deuda a los ahorros que implican superávit y más ahorros. Pero también hay nuevas obligaciones. Por ejemplo, en los criterios generales de política económica de cada año deben aparecer no solamente las estimaciones de los requerimientos financieros, que no son la deuda, son dos cosas diferentes, los requerimientos financieros de este año y de cinco años consecutivos adicionales para saber qué nos espera en el futuro. Además, se obliga que tanto el ancla fiscal de mediano plazo, del que ya hablamos, como estos cinco años de gasto corriente estructural y de requerimientos financieros del sector público, se publiquen anualmente en los criterios generales de política económica. Este es el objetivo fundamental de la reforma, pasar de la situación actual a una situación de mayor responsabilidad hacendaria. Por eso vamos a aprobar esta minuta, por eso vamos a aprobar estos cambios, por eso vamos a aprobar el dictamen que hoy nos ocupa. Hay otras razones, aquí las han señalado, no de manera precisa, pero todo esto nos induce con certeza a decir vamos a estar mejor. Muchas gracias. Gracias, señor senador Manuel Cavazos Lerma.